Y ya hay turrón y todo chaval, en las tiendas O me va O me va O me va, joder ¿No te parece un poco pronto? Acaba de terminar el verano Ya Con que ya pero Casi, doy mal Así que sí que, ya espero Como para beber y oar con Igual este baileys con un poco de leche igual está mejor ¿Tú qué crees? ¿Probaré con un poco de leche? Creo Algún café con leche está bueno Otra vez empezamos con una empezada, tío Ya 80, tío Bueno Eso es porque somos buenos Por eso perdimos antes Y te he visto, eh Hostia Vale, no me mates, eh Vale, pues yo, vale Pues yo a ti tampoco Nada, a uno detrás te veo O no Ah, eres tú, eres tú Ah, eres tú Ese no soy yo No sé que me mató No, pero no tenía balas Claro, y me dejaste un tiro para el otro Nada, ahora nos tenemos que matar, tío Cuando nos veamos Porque si no, nos boicoteamos No, 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 estoy fuerte No hay manera de avanzar, mani Me fulminan No, no, me fulminan No hay manera con la puta pistola Yo ya la dejé un poco No, no, no Es que me fulminan Pero es que encima están campeando, tío Como gochas O sea, ya tienen fusiles Y la puta madre Y yo con una pistola Corriendo como un jipo Venga, tío Venga, hombre Le metí un puto escopetazo en la cabeza, tío ¿Cómo no me va a morir? Hombre, venga, hombre No, la máquina también Cuando me quiere vacilar Me vacila, eh Guay Venga Venga, un escopetazo Nada No los mato Con la escopeta Ellos me matan No, tío En esta partida Hay cosas raras, tío En esta partida Hay cosas raras, mani Porque además Es que te matan enseguida, tío No Me están matando todos A ver Yo ya miro las repeticiones Es que no es normal, tío Espera, tío Yo también Yo también Soy pira mal Ahora Joder Lo mato ni uno Venga, hombre Pero cómo me... Venga, hombre Venga, hombre Comedme No, joder Conozco, mani A un tiro, tío Estaba pegándome contigo Y uno por detrás Es que lo sabía Es que, tío Es mala suerte esto ya No, y me vienen ya Con el cuchillito y todo Es mala suerte lo mío Bueno, ¿qué me estoy haciendo? Soy Rambo No No, me humilló Me humilló con el cuchillo El de la última arma, tío De mierda, tío Puta última arma de mierda, tío Me venía siguiendo detrás, tío Yo estaba siguiendo a uno, tío Me venía este detrás, tío Y justo cuando me paro Para venir al de detrás Matan a que yo estoy siguiendo por delante Y me vienen a disparar a... Bueno Un jolgorio, mani Anda, mírate Joder, macho Cómo empezaste Joder Joder, mani Cuando hay suerte hay suerte Joder Eso quiero yo, mani ¿Sabes? Yo soy el lado contrario Yo te los dejo todos así Yo te los dejo todos así Yo te los pago vacilándolo Aprovecha ahí un poco de leche esto Pero bueno Así te vale para subir La verdad Aunque no las tengas desbloqueadas Ya sabes Veo una medalla Voy a quedar este último Porque te humilló el pavote Ay, 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 ay A ver que te lo está esto con leche ¿Qué estás tomando, tío? Un baileys de chocolate, tío Que tenía ahí desde yo qué sé cuándo Y un día lo vi y dije yo Hostia, qué rico Chocolate Y eso te decía que no debía El cabrón Me acordé que lo tenía ahí Joder, esto es beber Me cago en Dios Habrá que gastarlo Yo no sé ni el tiempo que llevo ahí Si lo estoy bebiendo hasta con leche A ver qué tal está Mira, y los cuatro de atrás Son los únicos que humillamos Y el primero Era nivel uno, loco Sin más No sé, igual era prestigio Si es eso Lo que pude beber yo de esto ¿Cuánto bebo yo de esto? No me eché nada Ni un chupito Es que no tengo otra cosa Si el chocolate O sea, el chocolate de beber, digo Tienes fumar tan poco Porque tienes hielo No creo ni que beba más Pero lo tenía ahí en la nevera A ver qué tal estaba ahí Es que está rico Pero Claro, al llevar alcohol Yo busco chocolate ¿Por qué empieza, tío? Y a mí me queda ahí en el limón Por tu lado, tío A mí me pasa lo mismo Déjame a mí ser anfitrión Ya está Ahí está Y ya está Que les veo a todos Corre y no veo a nadie Toma ¿Qué hacía ese de puta? Escondiéndote como una rata ¿Qué? ¿Qué te he hecho a ti? No, no Pero te lo he hecho a ti de guay La gente es muy mala Mira, ¿a cuántos te he dejado? No, no Es que me diste y no sé cuántos Mira, y venid los dos contra mí, tío Ay, no, no Ni lo vi Maté al de después Maté al de después, maní Ya, ya, ya Vinisteis Uno delante Otro detrás Me mato, me mato Pero es eso, joder Si yo no pase de la... Una pistola, ¿verdad? Te estoy viendo así Otro detrás Joder, tío Y no me dejan que van a pasar A la segunda puta pistola Te pillo en cuenca, tío Lo siento yo Que se, maní Yo ya te digo Entre que punkepan Nos perdemos más Y luego encima eso Ahora no me encuentro a nadie, viste Puto mapa enorme Y yo Y ahora me encuentro a nadie Pues a la que me acabo de hacer Y si sigo a hacerme aquí una buena racha Ojalá salga, tío Para que veas la que acabo de hacer A lo yo Nada, tío Por todos los lados, tío Por todos los lados, tío No, no, si Cuando sale, sale Y cuando no, no Este juego es muy así Es muy caótico Ojalá están todos en el otro extremo Dándose mandanga Por cinco Ojalá Ya, y me lo quitaste Que fuiste tú, ¿no? Y no veo a nadie ahora Joder, madre Mata a ese No, no Lo ves, ahora ya matas que yo Iba primero, mía Voy primero todavía Pero en plan Me hizo una racha que lo flipas Y ahora estoy muriendo sin parar Claro, empiezas bien ahí Y entonces ya Joder, macho Puta escopeta desde cuenca, chaval Me mató Manda cojones Y luego yo no mato con una escopeta Desde al lado Me ha matado uno Metiéndome 40 escopetados Desde cuenca Joder Joder Joder, macho No me enteré Vale, tengo que estar más avispado Ya me estoy enterando Joder, macho No vale, tío Le metí con un franco, tío En todo el pecho Pero ni a un metro, tío Y no lo maté Y no lo maté Y no lo maté, chaval Hice un guío-scope Venga, ya es Venga, hombre No, tío El franco se mata a Ascario No, tío Es injustísimo esto Lo siento, tío Es que tienes que ser tú, tío Es que tienes que ser tú Parece el único que no tiene has Ya te digo Al otro le metí un francazo, tío Que no te imaginas Contacto abatido Sí, no te quejas Si vas ganando, cabrón No, no, sí Oye, está Ni que ganas en todas Está buen raro Toma Sin verlo Mateo, no con otra granada Sin verlo Pero yo soy buena persona Yo voy a jugar para ganar No, no pomilla Venga, tío Estabas a un tiro Otra vez le humillo Por gilipollas Es que vino a por mi a saco, tío Voy a jugar Voy a jugar ¿Qué va con Dios? ¿Yo dónde me meto? Donde no hay nadie siempre Esto no va a conocerse el mapa, tío Toma Payaso Es que este me estaba siguiendo Por lo visto Y entonces solo esperé Digo yo Si no salgo yo Qué falso Tenía que salir yo, chaval Me hice una saltando En un sitio, tío Que te quitas a esta vida Cuando saltas por ese balcón No, no Si tan bueno era ese ¿Por qué no ganó? Ganó, ganó, ganó Es mejor Joder Ay, quería que se viese esa Y ahí saltándolo John Wick Qué música, tío Esto es súper alto ¿Vale? ¡Vale, tío, tío! Childone ¡Vale, tío! Tío What? Tío ¿Por qué? Tío Y ¿Por qué? Ay, espera, si se puede.